El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tras la esperanza, viene una corrección y estamos en el inicio de un año de Bullroom. La temporada alcista, el Bullroom es inevitable, ¿vale? Tras la etapa de depresión y sacudida, ahora es el momento de comprar. Eso es lo que nos dicen. ¿Vale? Tenemos aquí, dice, existe una alta probabilidad de que estemos en una etapa de reestructuración y muchas altcoins han vuelto a los precios de la depresión. O sea, muchas, muchas más de las que parecía. Mucha gente tiene miedo de comprar, pero en realidad el mercado está dándote una segunda oportunidad y la última para comprar. ¿Vale? Así que aquí tenemos las oportunidades para comprar en muchas métricas. Bitcoin tendrá un crecimiento del 400% desde... Y las altcoins solo han tenido un crecimiento del 180%. Bueno, ¿cómo tenemos esto? ¿Vale? ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad? Es necesario comprender la psicología del mercado. Optimismo, euforia, complacencia, ansiedad, pánico, depresión. ¿Vale? Hay que conocer las emociones del miedo y la codicia. Eso es cierto. Y conocer el flujo nos puede hacer predecir los movimientos del mercado. ¿Cómo usarlo? Esto es... ¿Cómo lo estamos haciendo? Y justo al revés de cómo lo deberíamos de hacer. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Compra la avaricia y vende con el miedo. ¿Pero cómo tendríamos que hacer nosotros? Compra el miedo y vende la avaricia. ¿Vale? Eso es lo importante. La etapa de miedo es el momento de acumular por años finales del 22, todo el 23. Y la venta tiene que ser con las zonas de exuberancia y euforia, ansiedad. Verlo todo. ¿Vale? Aquí tenemos las altcoins que están entre los 100 y los 500. ¿Vale? En CoinGeek, CoinMarketCap, encontrar aquellas que están cayendo más y todos los proyectos que tienen potencial. ¿Vale? Tenemos que fijarnos en las altcoins entre el 100 y el 500. Tenemos que fijarnos en el equipo, en el equipo del proyecto. Antes de invertir es importante investigar el proyecto. Si no harás un trading así, bueno, tampoco hace falta tanto. Sobre todo, que no sean unos hijos de puta. Verifique que el equipo está trabajando en el proyecto y cuándo hacieron las últimas actualizaciones. ¿Cómo hacer la investigación? Pues encontrar tu información en Twitter, el propio web, la tokenómica del proyecto, los objetivos y el equipo que está trabajando. ¿Vale? Comprar altcoins, usar... Usar CoinGeek o el CoinMarketCap para ver en qué CX están, ir allí y comprarlos. ¿Vale? Ir allí y comprarlos y dejar sobre todo órdenes de compra para comprarlos. O sea, porque en los DEX no es fácil hacer compras a buenos precios. De hecho, es imposible. Antes de invertir, tu estrategia de Take Profit tiene que estar preparada. ¿Vale? Un Lucky Trader y un totalmente preparado Trader. Entonces, necesitas entender cuándo comprar y cuándo cerrar posiciones. De lo contrario, solo estarás operando con la suerte, que a veces está bastante bien. Así que las que están entre el puesto 100 y el puesto 500, ahí es donde están las alternativas. Y ahora mismo estás a un año del Bullroom. ¿Es el momento de comprar o no? Creo que sí, pero que no va a ser tan bonito como lo pintan. Un abrazo y hasta siempre.